¡Vos! 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 ¡Muy bien! Guacho, vos sos muy malo, mira mi rima vos te matan Yo soy un charco mientras que estos deshidratan Yo estoy bachándome la mente, un banco sin plata Me estoy matando, un barco sin rata ¿Cómo decírtelo si no se encajan? La necesidad del que lo tiene lo impone en la lata Yo soy el más frustrado de estos, caigo en la boca del lobo No voy al cumple del transa, nos plantan piñata Acá mis rimas son incautas Te pegan una mano, déjala quieta o te corto la garganta ¿Querés que te lo diga? Nadie te lo impone O juega el bolso, yo te quiebro las patas Me quiebro las patas, eso está mal, mal, mal Marihuana, malestar, estomacal 10 de la mañana, nacional, nacional Cuando venga el puente ya no pueden cenar Hermano, sos ingrata Vos que me decís que al banco va a cobrar la plata Le traje mariachi y le derme una serenata Monterweepin, me la chupo a la gata Última Imaginate, estoy agata La Red Bull no trajo al Walde y a Harry se quedó a pata Yo tarjeta pin y verde Le faltó al Walde, también al GPL Perdieron tremendo freestyler Yo si entro en el baile pongo a todas las colis vueltas A prestar oído al cypher No hay chance, no hay chance Vos cantás la serenata por esa feis de rata Mejor aplica mala conciencia, soy Lil Supa en fe de rata Siéndote sincero En el cumple no hay piñata, sos el cerdo del chiquero El clásico 20 arriba, una banda siendo sincero Vendá, quedaron afuera muchos freestyler Y cuantos hay afuera que no lo escuchan nadie Hay mucho sobrevalorado Y yo soy de mejor sobre el valorado Que me a darle Dale ga, tirando en el rap Pero no me importa, voy a matar en el Ragnarok Ya ni me van a tirar nada más Mi garganta sangra, pero no va a parar Tirar tantas ráfagas A ver si con mis versos me apagas Ni siquiera la tiras Decí que soy malo, pero soy el que la larga más ¡Tiempo! ¡No me queda como te dije! ¡Está para grabarla! ¡Está para grabarla una hora en tira! ¡Loco! ¡Así como agitamos, contamos a todos! ¡Jurados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Germán y Mané! ¡Síguenos!